Mi amor, ya llegamos. Resiste. Al quirófano, directo al quirófano. Salva la época, por favor, está en tus manos. Yo sé que me estás escuchando. Tu hija y yo te vamos a estar esperando, mi amor. Te amo. Viejo. Víctor. ¿Cómo está, Adil? Dime que se salvó y que puedo entrar a verla. Porque está viva, ¿verdad? Miranda está viva. Miranda, se va a ser tarde. Apúrate. Ay, Dios. Estás preciosa, mi amor. Toda una princesa. Nos vamos. Vamos. ¿Le vas a dar las flores a tu mami? Sí. ¿Y qué le dices siempre? La amo. Bueno, ponle las flores ahí. Tome, mi amor. Ve allá y busca un poquito de agua para las flores. los que te señalaron y te condenaron en vida hoy tendrán que buscar a otros para vaciar su odio. Y yo no sé si... si la vida sea más larga que la muerte, pero... pero tu amor por mí fue mucho mejor que ambas. Siempre, siempre serás un milagro en mi vida. Así como nuestra hija que... que nació de nuestro más puro y sincero amor para unirnos en la eternidad como... como la enredadera de Tristana y Sonda. Ven, mi amor. Ven aquí. Échale el agua ahí. Ven, te ayudo. Te amo, Miranda. Por siempre y para siempre. Más allá de... de la ley y del tiempo. y al final lucharás con mi vida sin descansar. No renunciaré por llamarte a perderme en tu piel. De una vez más.